El otro día andábamos haciendo la despensa y decidimos hacer un experimento. Lo grabamos el 14 de enero del 2023, fecha del ticket de compra. En unos tres meses grabaremos otro video comprando exactamente lo mismo. Todo esto para ver qué tan caro se pone todo. Para eso compramos lo más básico, aunque nos quedamos muy cortos. Compramos Clorox para llorar porque te dejó tu ex. Ah, la televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. ¡Estúpido! Suavizante para lavar, esponja, limpiapisos, servilletas, atún, aceite, leche o bueno, casi leche, azúcar, huevo, café, té de mazanilla, frijoles, sal para comer, sopa, arroz, shampoo, papel de baño, pasta de dientes, toallas, desodorante, jabón para manos, crema para cuerpo y jabón en polvo. El ticket está en pantalla por si quieres ver a cómo costó cada artículo. Pero en unos meses sabremos cuánto es que subió el precio de todas las cosas. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso.